El cuento de hoy se llama El sonido de los colores. Los colores y sonidos del arte abstracto de Kandinsky. De los libros del rincón, de la serie Al sol solito. El sonido de los colores está escrito por Barb Rosentock e ilustrado por Mary Grant Prey. Vasya Kandinsky se pasaba el día educándose para ser un niño ruso como es debido. Estudiaba montones de libros de matemáticas, de ciencia y de historia. Practicaba escalas en el piano siguiendo el ritmo marcial del metrónomo. Se sentaba bien erguido durante las cenas formales mientras los adultos hablaban, hablaban y hablaban. Vasya crecía en un ambiente extremadamente educado. Hasta el día en que su tía le regaló una pequeña caja de madera llena de pintura. Todo niño ruso bien educado debe apreciar el arte, dijo su tía. Y le enseñó a Vasya cómo mezclar los colores en la paleta de la caja de pinturas. Vasya mezcló el rojo con el amarillo, después el rojo con el azul. A medida que cambiaban los colores, Vasya oía un susurro. ¡Shh! Más alto. ¡Shh! Y aún más alto. ¡Shh! ¿Qué es este ruido? Preguntó Vasya. Yo no oigo nada. Dijo la tía. Vasya escuchaba mientras su pincel se movía y susurraba. El torbellino de colores vibraba como una orquesta que afina sus instrumentos para interpretar una sinfonía mágica. ¡Mamá! ¡Papá! Exclamó Vasya. ¡Esta caja de pinturas es sonora! ¡Qué majadería! Dijo papá. ¡Comportate, Vasya! Dijo mamá. Vasya pintó el sonido de los colores. Tras un círculo de color limón brillante sobre la tela, tintineaba como las notas más agudas del teclado. Con el pincel hizo un enorme rectángulo azul marino que vibraba intensamente como las cuerdas más graves del violonchelo. Soltó rayas de un carmesí estridente y añadió alegres puntos de verde borboteante, de naranja ensordecedor y de violeta tintineante. Vasya pintó y pintó hasta que los colores callaron. ¡Mirad lo que hice! Gritó Vasya. ¿Es una casa? Preguntó su tía. ¿Es una flor? Preguntó mamá. ¿Qué se supone que es? Preguntó papá. ¡Es música! Exclamó Vasya danzando por toda la casa con su pintura. Cálmate, dijo mamá. Ponte con las matemáticas, dijo papá. Cielos, dijo la tía. Este chico necesita clases de pintura. Así pues, Vasya fue a clases de pintura y aprendió a dibujar casas y flores como todos los demás. Pasaron los años y Vasya terminó la escuela y estudió para ser abogado. Ignoró los sonidos de su caja de pinturas y vivió de la forma en que se esperaba que lo hiciera. Pero no podía ignorar los sonidos de los colores que le cantaban en las calles de Moscú. El buzón amarillo canario silbaba mientras iba hacia su trabajo. La bruma escarlata de la puesta de sol resonaba sobre los muros del Kremlin. Sobre el cuello de Marta Sibelina, de su abrigo, cantaba un coro de blancos copos de nieve. Una noche, adecuadamente acicalado y almidonado, Vasya asistió a la ópera. Cuando la música de la orquesta estalló a su alrededor, los sonidos de su caja de pintura se empezaron a girar en su cabeza. El golpeteo de las líneas vermellón y coral, la vibración de los triángulos pistacho y granate, los atronadores arcos de aguamarina y ébano, con puntos agudos de cobalto y azafrán. Vasya oía cantar los colores, veía bailar la música. Y Vasya ya nunca volvió a ser una persona totalmente formal. Dejó su trabajo como profesor de Derecho y se trasladó de Moscú a Múnich para ser pintor. Estudió con varios profesores, todos famosos. ¿Es una casa? ¿Es una flor? ¿Qué se supone que es? Preguntaban sus profesores. Vasya quería pintar los colores que oía, Pero tal vez los profesores famosos sabían más. Vasya volvió a pintar casas y flores, animales y personas en sus cuadros, tal como se esperaba de él. Los profesores estaban contentos. Vasya no. Sus amigos artistas lo comprendían. Ellos también estaban cansados de pintar paisajes bonitos y señoras bonitas. Pensaban que el arte debía cambiar. El arte debería conmovernos. Exactamente, decían sus amigos. Pero ninguno de ellos sabía cómo pintar los sentimientos. Hasta que un día, Vasya tuvo suficiente valentía. Y presentó al mundo sus pinturas que gritaban desde una sonora caja de pinturas. Estridentes puntos ceruleos, crujientes cuadrados carmesíes, susurrantes líneas al carboncillo. Vasya denominó estos cuadros según la música que amaba. Improvisación, composición, acompañamiento, fuga, movimiento o simplemente tres sonidos. Con su sonora caja de pinturas, Vasya Kandinsky creó algo completamente nuevo. El arte abstracto. La gente necesitó mucho tiempo para entenderlo. ¿Es una casa? ¿Es una flor? ¿Qué se supone que es? Es mi arte. Contestaba Vasya. ¿Cómo te hace sentir? Vasily Kandinsky nació en Moscú, Rusia, el 4 de diciembre de 1866. Su padre, que también se llamaba Vasily, era un rico comerciante de té. Su madre, Lidia, una aristócrata apasionada por la música. Vasily, o Vasya, como se le llamaba a veces, viajó a Italia con su familia. Y luego a Odessa, Rusia, a orillas del Mar Negro para atender la salud de su padre. Cuando tenía cinco años, sus padres se divorciaron. Y Vasya se fue a vivir con su tía Elizabeth. Hasta que terminó la escuela. Luego estudió Derecho en Moscú y ya adulto dio clases de Derecho y Economía. Este libro es ficción histórica. El diálogo es imaginario, aunque los hechos son ciertos. En sus escritos, Kandinsky describe cómo siendo un niño, oyó un silbido al mezclar por primera vez los colores en la caja de colores que le había regalado su tía. Continúa percibiendo colores como sonidos y sonidos como colores a lo largo de su vida. Se cree que Kandinsky tenía probablemente una alteración genética llamada sinestesia. Aunque los exámenes precisos para detectarlo aún no se habían establecido. Para las personas con sinestesia, un sentido desencadena otro distinto, lo que permite, por ejemplo, oír colores, ver música, saborear palabras u oler números. Los científicos creen que las personas con sinestesia tienen más vías de comunicación entre las áreas del cerebro o que sus sentidos se comunican de manera diferente a la de los demás. Hay al menos 70 tipos distintos de sinestesia y se estima que se da en uno de cada 5.000 individuos. En 1910 realizó su primera pintura completamente abstracta, que desató una auténtica revolución en el mundo del arte. Después de una larga y exitosa vida como pintor, murió el 13 de diciembre de 1944 en Eulie, Sur-Saint, Francia. Importantes colecciones de su obra se encuentran en el Museo de Gungheim y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Puedes investigar acerca de este gran pintor en la página basilikandinsky.net. Si te gustó el cuento, comparte y suscríbete para que otros niños puedan escucharlo. Gracias.